seguimos acá en ex con 2 no tengo mucho que hacer ahora así que vamos derecho a ver que hay tengo cosas pero no tengo poca plata y no quiero gastar así que vamos a ver que tenemos ahí vamos a llegar hasta acá creo tenemos que hacer contacto este de acá pero no podíamos porque no podíamos por los datos por los datos ahora sí puedo a suministro primero que me olvidaba me olvidaba cada suministro sacada esto es importante pero mal platita para mí igual tengo más plata ahora no uavatar hay que ir ya hay que ir ya a una instalación avatar comandante los alienígenas siguen progresando con el proyecto avatar lo sé pero no me preocupa los tenemos que actuar rápido no me preocupa ok o a ver esto esto puede servir es muy caro un ingeniero vendría bien por ejemplo muy caro bienvenido comandante no me cuesta no no en pedo no puedo gastar plata no vamos a hacer construcción más rápida pero no después está muy caro no puedo es al pedo totalmente el pedo si vengo acá puedo hacer contacto acá sí creo pero y acá que él no sé cuál hacer está hago tengo esas dos tengo tres tengo nueva australia tengo brasil y tengo asia occidental si voy a asia tengo casi todo asia no 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 aquí digo que esto hacia mi huevo me parece que me conviene esta básicamente porque esta es de las más viejas no que tengo entonces si hago esta por ahí es la más fácil que voy a hacer esta a ver cuánto tarda 60 datos puedo tres días puedo vamos vamos a hacer acá vamos acá comandante hemos agotado nuestra capacidad de comunicación debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos lo sé pero esto es importante vamos acá intentando establecer contacto regional local están como locos los de avatar comandante en retrasar el trabajo de los alienígenas en el proyecto avatar debemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible estoy en eso les recibimos bien listo ahora puedo atacar esta al que dice sabotear instrucción alienígena los alienígenas han construido la sabotear el cámara de sombras tenemos andromedón ya arrancamos mal el inmortal portador de escudo soldado el té servero codice a da igual que sea antiguo o sea me van a tirar con el caño igual ok me la van a poner básicamente a ver que tenemos de soldados creo que no se sienta muy bien con los soldados eh cuartel arsenal versos soldados ah bueno sin cari único que no está pobre pero el resto están bueno vamos a tener que ir eh no compré nada todavía más o sea podría comprar pero es que tengo muy muy poca plata y como todo cuesta millones ahora no sé por qué a todo salió por costar millones entonces como que se me complica la cosa quería por ejemplo también sacar escombros pero tengo todos los ingenieros ocupados y estos están trabajando acá también así que tampoco tengo para sacar escombros cosa de todo esperar igual tengo para comunicaciones tengo esto que necesito más comunicaciones necesito más comunicaciones ya pero acá no puedo porque no tengo ninguna gente dan y carol que está centro de guerra avanzada y vos estás en el centro de guerra avanzada está en un centro de guerra avanzada de para centro de que nunca he entrado acá porque de repente se me puso como así cura más ok bueno para y si las y si la saco lo saqué para ponerlo acá o sea yo creo que esto vale la pena sinceramente al menos es más y puedo hacer otra comunicación esto lo puedo mejorar ah ah ok ok con cuatro energía que es lo que no tengo pero la energía puedo sacar de acá aumenta enormemente la producción me cuesta toda la plata pero aumenta mucha la producción de energía me parece que me conviene esto es total en hacerse no dice nada creo que no ok me parece que tengo que hacer eso pero voy a esperar voy a esperar a que se termine todo eso ahora voy a atacar la base no sé que no sé si me van a dar pero espero me den plata a mí yo con plata soy feliz me dan plata yo me arreglo bueno nada vamos a la misión bien a ver a ver a ver a ver que tenemos acá nos falta uno porque nos falta uno ah no está acá pasa que no figura ahí está a ver un volumen muy alto a ver ehm mati tiene las balas chetas cual tiene que estar sí o sí te distaca mate está acá fer está acá y hagamos un random no me gusta llegar un solo random así que voy a sacar mate en este caso voy a poner uy que mal que estoy bueno voy a comprar un soldado voy a comprar un soldado nuevo sí 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 porque sí sí porque sí como compro para reclutar reclutar a ver a ver a quién a quién recluto a maxi maximilian el nombre vladimir a quién no sé a quién agarrar eh arroz agarramos arroz yo voy viendo las calas de alguna cara me interesa mirá a mi alex mirá a mi alex vamos a darle a alex vamos a darle a alex son 10 no cuesta nada ok vamos a darle a alex eh y voy a ir a misión derecho con alex ahora tenemos a alex creo que era de inglaterra era a alex a ver sacamos a mate de nuevo vamos a poner a alex vamos a darle la vamos a darle un poco es de inglaterra sí eeeh ya tiene todo lo mejor ¿no? pueden tener también un botiquín se lo voy a poner eeeh miralo a a Alex no le caigas ni media me encanta eeeh y el resto está ¿no? de hecho pongo el umclusiflasma me parado mirá ¿lo pongo? ¿ya que lo tengo? vamos a ponerlo bueno vamos con entonces vamos con alex y con peter paterson que cuando muestra mucho que sea sniper furido a no no es que es así es tan pulado todo el tiempo de ok bueno vamos con estos dos y después tenemos a teddy matt y pri y per confío en que el equipo funciona tengo las doble baliza que mete un chan a hacerme la tercera baliza la verdad pues son muy importantes pero nada con dos cupos vamos a andar bien esta es la granada fem para el bicho grande vamos ahí menos 15 coordenadas del objetivo fijadas diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas x4 bueno la misión es clave así que tenemos que ir rápido voy a correr era correr con este pues no creo que pase nada sinceramente y estamos muy lejos de la base se me a donde estamos en la loma del orto ya me la conozco esta ya me la conozco me ver como el culo pero bueno vos corre acá afirmativo no te va a ver nadie y no no va a pasar nada perfecto viste tengo todo controlado mati acá voy a ello te di todos para adelante va todos podemos correr acá no va a pasar absolutamente nada voy a venir acá voy a venir a este lado y quedas vos que te voy a traer no sé a dónde acá es hora de correr primer turno a las corridas como loco pero bien escucha robotos ya escucha robotos están acá al lado de hecho están acá al lado y una me puedo subir acá ok o sea no pude iniciar el combate hasta que mati no llegue ok tengo que ir a poco ahora porque sé dónde tengo que ir voy post amenso de sniper a ver sniper vení acá acá no pasa nada ya que tapo vas a ver a alguien seguro el sniper va a ver a alguien no bueno todos a ver yo quiero los snipers ahí arriba y el resto que vaya adelante y a poquito estoy en marcha vamos avanzando pero a poquito entendido aún no los veo pero es que no quiero perder la posición de esta atalaya que está acá porque es clave para mí así que lo sabía no nos vio no nos vio sí salió clave eso salió clave que no se haya visto fue absolutamente clave absolutamente clave fue que no nos hayan visto porque ahora es cuando nosotros tenemos que atacar. ¡Ay, qué bien! Ok, bueno, Fer, vení para acá. A ver, ¿en dónde los posiciono? Claramente Mati va a tener esto, ¿no? La zona de eliminación para acá y va a romper todos estos clave. Listo, eso ya lo tengo clarísimo. Vos probablemente arranques con un tiro de sniper. Aprovechando que tenés ochenta y pico de probabilidades. No, 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 me gustaría que arranque alguien con un explosivo para que rompa toda la cobertura. Ya está, clave. Clave, uno con un explosivo para que rompa toda la cobertura. Vos vení acá. Teddy acá. Fer no tiene mucha posición buena acá. Bueno, esta no es mala, te digo, ¿eh? ¿Lo cubre con algo? Sí, hay una roca. Ok, ok. Fer acá. ¿Y Pri? Pri acá, acá. Bien, y ahora todos en guardia menos Teddy, que podría arrancar con un explosivo, ¿no? Pues es el único que llega hasta allá. A ver, llegaría Fer también. Pero Fer tiene una granada y una PEM. A ver, si tiro la granada... Bueno, no estaría mal, ¿eh? Arrancamos con la granada. Total, la PEM la tengo para después. No estaría mal. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, entonces. Vos te quedás en guardia. Te quedás en guardia. Te quedás en guardia. Vos no. Vos guardia. Y vos me tirás una bombita, una granada de plasma. No, sí, de plasma, perdón. Estoy medio quedado. Ahí, y debería esto salir un golazo. A ver. Todo se ha cubierto. Esto debería ser clave. Dale. Y ahora deberíamos matarlos a todos. A todos duros. Ahí nos ven, sí, 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 sí. Ahí va. Vamos free. No, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. ¿El nuevo? No, ya está. Está perdido de disparo. Bueno, no salió como yo quería. Quería que le saquen, maten a todos, pero no, no salió. Nada, salió como el ordo. Se murió al menos, ¿eh? Se le sacamos la... Sí, la primera vida se la sacamos. Bueno. Pero yo quería que maten a los dos. O sea, que este solo no me preocupa, pero que maten a los otros dos. Ya está, salió todo como el ordo. Todos vivos. Qué mal, qué fracaso. Ok, sé que cuando hay uno de estos no se puede hacer un ataque sorpresa, porque sale mal. Me queda claro. Mati. Bien. Bien. Me falta uno. Faltó uno que está ahí atrás. Enemigo eliminado. Ahí está, bien. Mati de nuevo. No veo, no... ¿Qué no veo? ¿Qué no veo? Igual lo mató. Pero no veía. Y ahora queda este. Que todavía me quedan dos o tres por disparar, ¿eh? Fer no disparó, Teddy no disparó. O sea, que todavía tengo gente que tiene que disparar, ¿eh? Ahí va. Teddy. Está muy lejos. Bueno. Está muy lejos, pero le dio, ¿eh? Y ahora queda Fer. Fer, ¿por qué Fer no dispara? ¿Por qué Fer no dispara? Ah, no. ¿Qué tal? Con Fer y Ron inicié, no digo nada. Está bien, con Fer inicié. No digo nada, no digo nada, no digo nada. Me porto bien. Recargá. Matémoslo. El tema es que no quiero explotarlo ahí por si llega a hacer una explosión de ácido. Así que lo que voy a hacer es una cosa. Fer, primeramente salí de acá. Por si las dudas vení de acá. Desde luego. Que no quiero que esté cerca del bicho. Vos estás rodeado, pero salí de acá. Voy hacia allá. Bien. Teddy que se adelante. No, no, no. Que se quede acá. Cobertura ahí. En marcha. Todavía estamos bien. Bien. Fer que venga... Ah, no, no. Fer toca ácido todo el tiempo. No puede pasar sin tocar ácido. ¿En serio? Acá no hay ácido. ¡Ey! Está en la línea, pero no se ve. Ok, listo. Fer que venga para atrás. Entonces, que venga acá. Voy a la posición designada. Quiero que lo mate Fer para ver si sube de rango. Que me va a venir bien. Nada, bueno. Que lo mate Fer. No explotó, creo, ¿eh? Pero por si hayas dudas. Tenía miedo. Blanco abatido. Ok, listo. No explotó. Blanco abatido. Perfecto. El resto, guardia. Afirmativo. Cubriendo. Todos en guardia. Afirmativo. Cubriendo. Todos en guardia. Ya nos vieron. Sabemos que estamos acá. Pero, de momento, no tenemos ningún enemigo acá. Con lo cual me hace pensar que de momento no estamos tan mal. Van a aparecer en cualquier momento. Pero bueno. Todavía no. ¿Dónde está la...? Ah, ya estamos. Ya estamos entrando. Ok. Van a aparecer en cualquier momento. Lo que van a hacer es que todos recarguen. Recarga. Guardia. Total, como digo, todavía estamos bien de tiempo. Así que no hace falta volver a ser locos. Vos venís acá. No hace falta repetirlo. Vos recargá. No gasté baliza. Ni gané ninguna granada PEM. Lo cual es importante. Normalmente suelo gastar alguna baliza o algo al principio. Porque siempre se me va la mano. Estoy preparado. En este caso no gasté nada. Con lo cual... En marcha. Punto muy positivo. Este tiene recarga gratis. Así que no vale la pena que recargue. Lo que sí te voy a mover un poquito para adelante. Ya voy. Vos también tenés recarga gratis, ¿no? Sí. Así que tampoco hace falta que recargues. No voy a mover mucho más porque tengo miedo que aparezcan bichos. Así que... Poniéndome en guardia. Todos en guardia. Escuché, ¿eh? Escuché, Roboto. Ok, listo. Bien. Ahora de a poco nos vamos a ir moviendo. Vos venís acá, ¿eh? Allá voy. Y no quiero muerme demasiado más. Porque tengo miedo que aparezca gente. Lo que voy a hacer es... Afirmativo, en camino. Es ir de a poquito. Acá. Allá voy. Vamos todos acá, mira. Como no tengo tiempo todavía. Y ya estoy entrando. Ya me estoy acercando demasiado. Voy a entrar por acá, supongo. ¿Dónde hay una puerta esto? Ahí en la ventana acá. ¿Y por acá? Supongo que por acá... Ah, ahí hay una puerta, creo. Bueno. Stand by. No, stand by no. Que se adelante... ¿Dónde están los nuevos? Lisa. Lisa es adelante. Es la sniper. Puedo llegar acá y jugársela mucho. La pregunta es, ¿me la juego mucho? No, no, no. No me la quiero jugar mucho porque no tengo movimiento. Llega haber algún robot que peguen a hoy y me los mata a todos. No. Guardia. Guardia. A ello voy. A ello voy. Afirmativo. Cubriendo. Cubriendo. No. No tengo movimiento. Ahora sí. Ahora tengo movimiento. Ahora puedo jugármela un poco. Así que Lisa. Cubrite. Acá. A ver. Allá voy. Ya tengo que encontrarme gente. Nada aún. Esto supuestamente me habilita a poder avanzar un poco. Así que a ver. Afirmativo. En camino. Ok. O sea, es como que sí, pero no. Tengo miedo de mover a Mati, eh. A Mati... Yo lo quiero quieto. No lo quiero quieto para que ataque. Todo cubierto. Ok. Voy a avanzar con todos acá abajo. Allá voy. Que supongo que tienen buena cobertura acá. Voy hacia allá. Claro que sí. Y todos en guardia. Se ponen en marcha. Están ahí. Que están... Ya sé que están ahí. ¿Nada todavía? Nada. Pero están acá adentro. Están acá. Acá hay gente. Seguro. 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 Pero voy a entrarles por el costadito por acá. De momento vengo bien. Mati ya tiene que moverse. Pero por lo visto no pasaba nada. Así que puedo mover a Mati... No. Voy a esperar un poco para mover a Mati. Voy a mover primero a este sniper acá. Porque si quiero entrar por acá, tengo que moverme por acá. Ah, hay la torreta acá arriba, ¿eh? La acabo de ver. Ah, no. No es la luz. No digo nada. Perdón. Pero mal. Vos vení... Vos vení acá. A ver. Perfecto. Ah, bueno. Es una torreta. No pasa nada. Pongo que entre todos la matamos. Es una sola torreta, ¿no? Este le puede dar... De hecho, puede llegar a reventar la duna. A ver. Lo muero, ¿eh? La rompió de una. Eso es por las balas. Eso es por las balas azules de pantalla azul. Eww. No le importó nada. Me encantó. Ok. Todos para adelante. Porque por lo visto no hay enemigos en la costa. Así que todos pueden moverse un poquito para adelante. Que no va a pasar absolutamente nada. Y guardia. Ok. Eso fue... Fácil. Acabo de ver que se rompió en árboles o algo así. Mati empezó a correr para adelante. Ahora sí. Te necesito acá más que nadie. El tema es que en un solo turno no puede moverse hasta una buena posición. Así que voy a gastar dos posiciones. Pero bueno. No voy a moverme con el resto, que lo sepan. Por un motivo. Y es que yo, si no está Mati preparado para atacar, yo no me muevo. Necesito un sniper de confianza. Y Mati es un sniper de confianza. A ver, a Mati debería llevarlo acá. Así que lo voy a llevar acá. Porque esta es una posición clave para cuando abra la puerta. Voy. Bien. Bien. Menas 1-5. Están cerca de la posición objetivo. Y todavía nadie me ve. Perfecto. Todos en guardia. Porque no quiero... Mati. Mati tiene que estar preparado. Si no, yo no me muevo. Listo. Perfecto. Ahora Mati ya lo tengo preparado. Enfrente de la puerta. Cosa que abrimos y puede atacar a todo el mundo. Bueno. Y el resto para adelante. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ya estamos en condiciones de iniciar un pequeño asalto. Voy a poner a ver acá. En la esquinita. Esta es la otra sniper que no está mal ubicada. Pero la voy a ubicar... Quizá por la ventana, eh. No, no, no. La voy a dejar acá también. Junto con este. Mira. Junto con Mate y atrás. Pri acá. Que no podemos ir más para adelante. Y vos tampoco. Pero voy a venir acá. El resto guardia. Ay, la cagué. ¡No! Hay que matar a todos. ¿Vos te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Vos te das cuenta de lo que acaba de pasar? Me acaban de matar a todos prácticamente. O sea. O sea. Me faltan movimientos. Están todos juntos. La bola. No. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Bueno. Tengo que hacer acá alguna maniobra... Clave para salir de esta. Más que finalmente la bola me va a matar a todos. Yo no hago algo. Porque la bola ya se me mata y mata a medio mundo. La descarga. La descarga. Pongo que te haga una descarga acá. Acá le pega a la bola y al otro. La bola puede llegar a stunearla. Con lo cual si logro eso... Es clave. Voy a intentar. Voy a intentar. La carga entera. No fue stuneado y aparte no hizo... Ah, sí, sí, sí. Bueno, desorientado. Pero no hizo nada, eh. Eso me dio más miedo todavía. Granada PEM sería clave. No, pero es que es solamente para el roboto. El otro no le va a hacer nada. Tengo miedo de tirar una granada PEM. ¿Vale la pena? La baliza. La baliza. ¿Sabes qué? Prefiero primero baliza. Después tiro granada PEM. Tirame la baliza ahora. La baliza me va a dar algo de margen. No mucho, pero algo me va a dar. ¿Vos podés tirar misil? ¿Y romper todo acá, por ejemplo? Hacelo. ¿Le pegás al de atrás? Uy, qué triste. Solo podés tirarlo acá. Bueno, hacelo. Abrime tu buraco ahí. Dale. Dale. Ay, le pegó mi baliza. No, no, no figuraba que le pegaba la baliza. Bueno, no importa. Los dos snipers pueden atacar. Ok. Todos pueden... Ah, no, no se puede atacar al otro. No, pero no llegan a... Qué mal que estoy, por Dios. Eh, a mí me gustaría que vos te quedes en zona de eliminación. Va a hacer mucho más daño. Va a atacar a todos. Y vos, bueno, atacá a este. Que si le das bien. Y si no, bueno. A por lo menos algo, ¿no? 50-50. No, pero bueno. Era sabido que le iba a errar. No importa. 50% es fallo. Bueno. Ahora hay que rezar, ¿eh? Hay que rezar a que la baliza aguante el golpe del roboto. Si no, perdí. ¿Baliza? Me la jugué a la baliza, ¿eh? ¿What? Ahí en la torreta random que yo lo vi. ¿Qué pasó ahí? ¿6 de daño? Ah, una torreta a la baliza. ¿Mati? No veo nada. Nada, nada, nada. Como el orden. Pégale a la baliza, por favor. A la baliza. A ver, está la baliza. ¿Pero qué pasa con las torretas? ¿Por qué abre 45 torretas que antes no había? Bien, 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 bien. Bien. Bien, estos malos voy a recibir dos disparos. O sea, alguien puede que muera. Pero al menos la máquina grande no me mató a todo el escuadrón. Es algo. Quieras que no, es algo. Bien, bien. No sé si lo mató porque lo veo. Creo que sí. Sí, muerto. Bien. Enemigo eliminado. Ah, él no tiene más balas. Bueno, alguien va a morir. Bien. Por los pelos. Sí, por los pelos. Decime que me toca el turno ya. Ya. Bueno, bien. Ok. La baliza fue totalmente clave. Vos tenés que recargar. Hay alguien que tiene que recargar acá. Mati, ¿no? Sí. No tiene que recargar gratis. No me jodas. Bueno, es un turno recargar, ¿no? Bueno, no. Pero si ya paro con pistola, tengo tres tiros de pistola. ¿No? ¿Dónde está esto? Acá, perdón. Esta. Si dispara la pistola con tu primera acción, no termina el turno. Ok. Entonces, listo. Disparo con pistola. Al roboto. Bien. Las balas. Las balas OP. Ok. Y ahora... Ahora, haceme manos relámpagos. Bien. Y me queda un disparo de pistola que dale al lancero, que no creo que lo mates, pero bueno. Está bien. Está bien. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Es válido, es válido. Matamos al bicho grande, que es el peligroso. Así que ya no tengo tanto problema con eso. ¿A qué hay que agarrar esto? ¿Vos vas a hacer el soldado suicida? Sí, ¿no? Sí, vas a hacer el soldado suicida. Agarra esto. ¡Uh! ¿Y a quién puedes atacar acá? Aquí tengo algo bueno. A la torreta y a este. A este no vale la pena porque lo vamos a matar su segundo. A la torreta intentalo ver. Bueno, bueno, bueno. Le pegó, le pegó con 60% de posibilidades. Era muy bajo, eh. Y le acertó, así que bien. Teddy... Teddy que vaya adelante y mate a este. ¿Puedo darle con la cuchi? Sí, acá adentro que lo mate con la cuchi. Mira, desde acá puede haber. O sea, que está que use la cuchi nueva. Que no la usamos. Toco. Bueno, 10 le pego. No está mal, eh. Alguien neutralizado. Ser lastima que no puede subir para... Bueno, nadie puede darle a la torreta, creo. Pero si entramos... Vamos a una cosa. Vamos a entrar. Acá, por ejemplo. Marchando. Bien. Y desde acá podés darle a la torreta. De hecho, podés llegar a matarla, Fer, eh. Dale. Confío en vos. Bien. No sé si la mató, pero le sacó 3 armaduras. Muerto. Sí. Bueno, bien. Vos te podés mover una vez más. Cubrite acá. En marcha. Bueno, salió mucho mejor de lo pensado, eh. Pensé. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué tan de gratis? No. ¿Por qué tan de gratis? Ahora sí me van a matar a todos. Son dos códices. Ahora sí. Ahora sí. No tengo cómo defenderme. ¿Salvo que me den un turno ahora? Ah. No. Y sí. No, me los mataron a todos. ¿Por qué tan de gratis esto? Eso sí que fue de gratis. Eso... Ah, esa no te la dejo. Esa no te la dejo pasar, eh. Esa fue de gratis totalmente. O sea, eso no debería haber pasado. O sea, eso fue... Porque tenemos ganas de cagarte. Ok, listo. ¿Tienen ganas de cagarme? Me cagaron. No puedo evitarlo. Qué hijos de puta. Pero mirá la que me acaban de hacer. Yo no te la... Ah, están muertos todos. Ah, va morigente. Bueno. No importa. Ten en cuenta que va morigente. Porque ya lo sé. No tengo alternativa. Haz una cosa. Priveni acá. Ya voy. Y tirame la baliza. Y reza con que le peguen a la baliza. Porque son dos... No, son dos... No, esto no va a salir. ¿Puedes tirar la baliza adentro? No. A ver, tirá la baliza acá y reza. ¿Qué sé yo? No es que no tengo alternativa. Y a la baliza, ¿qué reza? Si tengo suerte, esta baliza me va a dar un mínimo de tiempo. Como para poder posicionarme. Porque pensá que si yo no busco las unidades, me las matan a todas. Esa sí es fácil. ¿Vos venía acá arriba? No, arriba no me sirve, ¿no? Bueno, no, no me sirve, no me sirve. Vos venía acá. Total atacar no va a poder, ¿no? No, 22. No, no puedo atacar. Bueno, no me sirve moverlo en realidad. O sea, si me matan que los maten, pero necesito que ataque. O sea, guardia. Van a morir todos. Van a morir todos. No, la baliza ya no sirve más. O sea, un solo golpe y ya no sirve más la baliza. Van a morir todos. Ay, es que detesto cuando me matan gente de gratis. No me gusta, no me gusta. Me pone el video a subir. ¿Por qué de gratis? Es decir, el voleo me muere gente. Nada, ni lo mató. O sea, va a poner escudo a todo el escuadrón. No, 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 no. No. Me mataron la baliza de dos golpes. Ni siquiera nadie importante. Ahora faltan los códices. Faltan los códices. Ah, los códices no... ¿Por qué no atacaron los códices? Ok, no sé por qué los códices no atacaron, pero yo no me puedo mover. Si yo me muevo, atacan los códices. Así que tengo que estar quieto. No tengo posibilidad de movimiento. Eh, recargar ya. Ok, ok, ok. Me puedo mover. Si me muevo, atacan los códices. ¿Por qué nadie tiene puntería? No entiendo por qué nadie tiene puntería. No logro entender. A ver qué hago. Porque por algún motivo de la vida nadie puede atacar a nadie. No sé, no sé qué pasa. Algo, algo, algún buffo tienen que yo no sé. ¿Ves? Nadie puede atacar a nadie. No sé por qué. Bueno, es que lo hacen a propósito para que me mueva. Lo hacen a propósito para que me mueva y los códices me maten a todos. Ok, entiendo la jugada. Entiendo la jugada. La pregunta es cómo voy a hacer yo para revertir la jugada. A ver, este tiene 60. Este va a ser el que más tuvo. Por favor, matalo. Bueno, bien, bien, bien. Uno menos, uno menos, uno menos. ¿Y ahora? Blanco eliminado. 40, no es nada. 30, no es nada. 20, no es nada. 30, no es nada. 15, no es nada. Nadie puede pegarle. Nadie puede pegarle. Nadie puede pegarle. Estoy pensando qué hacer, porque como nadie le puede pegar, tengo que jugar. A lo mejor voy para atrás y me la juego a que me dispare. O sea, me la juego a un golpe de todos, va. Únicamente que Fer venga acá, por ejemplo. No, pero no, no puede estar en... Es que tengo que salir de acá, eso está claro. Por los códices. A ver, Fer vení acá. Guardia. Vos estás muy en la B, pero vos vas a hacer la clave de que no me maten al resto. Así que vos quedate en guardia desde acá, diría. Es que no le va a dar. Me lo van a matar. No, vos vení acá, de hecho. Acá. Guardia. Teddy tiene que ir para atrás. Básicamente estoy salvando a mis unidades, porque sé que van a morir todas ahora. Entonces las voy a salvar todo lo que pueda. Teddy venía acá atrás. Lamentablemente a este le tengo que correr. Vos venía acá. Recargá, de hecho, ¿no? No, igual va a ser solo un tiro, así que guardia. Todo cubierto. Vos, ya que guardia. Vos, ya que tampoco, ¿eh? Nada. No llega a nada. ¿Qué hago? Me conviene sacar la prega acá. Un poco más atrás. No, pasa que no tiene que estar tan cerca del otro, ¿eh? Lo voy a poner acá adelante. Acá. No hay problema. Está más cubierta. Puede atacar, sigue sin hacer nada. Así que me parece que le voy a dejar en guardia también. Está bien. Está bien, no creo que pase nada por eso. Un tiro solo no la va a matar. El tema es que aparezcan más. Bien, 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 bien. No van a moverse. Sé que está el códice, pero no lo quieren mover. Bronca que me da. Bueno, de a poco hay que avanzar entonces. De a poquito. Puedo venir acá. Y en contacto con los códices, ¿sabes? Órdenes confirmadas, en marcha. De momento no. Tampoco le puede matar. ¿Puedes darle con la granada? No, tampoco. Inutilidad al máximo. Bueno, guardia. Guardia. Diría que todo guardia, ¿eh? Ah, no, Mati puede llegar a matarlo. Bueno, que lo intente. Que lo intente. Vale, la pena que lo intente. ¿Y con la pistola? No. Pistola. 41. Nadie puede llegar a matarlo, en serio, Fer, ¿no? ¿Cómo que 29? Lo tenés enfrente. ¿Cómo que 29? Me está cargando esta. Me está cargando. ¿Lo tiene enfrente? 29. ¿Tiene granada esta? Sí, pero no llega, ¿no? No. Si me adelanto hasta el códice. Voy a entrarme un poquitito nomás. Voy hacia ese lugar. Nada de códice. Nada de códice. Bueno, nada. Es lamentable que no puedas dispararle. O sea, no sé por qué. Nada, sacale la cobertura al menos. Toma, sacale la cobertura. Y a ver si alguien le puede disparar. Me pone muy nervioso que nadie le pueda disparar. Es la mejor ubicación de la vida. O sea, no te la puedo creer. ¿Pri? 77. Bueno, ya es algo. A ver si lo matás. Bien, pero no lo mató. 13 y no lo mató. ¿Cuánta vida tiene? Disculpe, 15 tiene. Lo acabo de ver. Bueno, alguien más. Nadie puede pegarle. Bueno, Fer puede. Pero 46. O sea, no le va a dar. Bueno, Fer que venga... No, pero ya me estoy amontonando de nuevo, ¿ves? No me toca amontonar. Bueno, Fer que venga acá. Y le dispara. A ver. 60. Bueno, confío más. Confío más. Son los dos que necesitaba. Se murió. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si tenía dos de vida. Me quedo sin munición en el arma. Me acaban de currar de una manera. Bueno, pero pegale de nuevo. Me acaban de robar, ¿eh? Tenía dos de vida. Le pegó dos y no se murió. Eso es un robo de acá a la China. No importa. Ya está. Y ahora todos en guardia. Están los códices. Yo no me muevo porque están los códices. No me voy a mover. Están los códices. Es que quieren, es que ¿sabes qué pasa? El juego está esperando que yo me adelante. Básicamente, porque cuando yo me adelante, el juego me va a poder atacar con los códices de gratis y yo no voy a poder defenderme. Entonces, por eso el juego está esperando que yo me adelante. La cosa es que yo no me quiero adelantar. Me tengo que adelantar. Voy a hacer una cosa. Que todos recarguen. Vos también. Todos recarguen. En el próximo turno, este va a ir a hackear esto. Va a poner el C4. Y el resto van a estar todos en guardia. Están preparando el megaataque que se nos viene. Todos en guardia. Vos también recarga. Todos en guardia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es todos en guardia. No, todos en guardia no. Porque así yo después puedo jugar un poco mejor. Vos venías a hackear esto y bueno, nada. Se nos vienen todos los códices. Vamos a morir ahora, eh. Ahí está, lo sabía. Perfecto, está bien. Ok, y ahora es rezar a la pachamama, qué sé yo. A lo que puedas rezar. Con el C4. Y ahora, bueno, nada. Vos sacrificate por el equipo. Vos ya estás muerto. O sea, porque acá no escapás ni en pedo. ¿Podés tirar una granadita? Menas 1-5, estado confirmado. Las cargas de X4 están armadas. Vayan al punto de extracción para evacuación inmediata. No sé si va a valer de mucho esto, pero bueno, tiré una granadita acá. No, no, no. Lo mismo que le dispare él, ¿no? Ah, no, pero él no puede pegarle a nadie. Va, tiene posibilidad aumentada en este. Le va a errar, ¿no? Bueno, dale, a ver. Le va a errar. ¡Ale, Dios! Mirá, uno porque tiene 6 de armadura. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo tengo ahora bomba PEM. La bomba PEM no me sirve de nada porque están todos lejos. Ok, me encanta. Me encanta cuando las cosas no sirven. ¿Para qué carajo tengo una bomba PEM si no me sirve? No, no me sirve. Lo máximo que puedo hacer es enganchar estos dos, ¿no? Al códice lo agarro ahí. Ahí lo agarro al códice. No, no me sirve. ¿Qué hago? ¿La tiro acá? Es que no sé si el códice es mecánico. O sea, si el códice no es mecánico, la cago. Pero si el códice es mecánico, los puedo matar a los dos. Sería clave, ¿no? 8 de daño. ¿Cuánto? No, no los mato, pero bueno. No sé si el códice es mecánico. Para, voy a buscar en internet. O sea, es que si hago un movimiento falso acá, necesito literalmente perder todas las unidades. Así que lo lamento. Deme un segundo, tengo que buscar si el códice es mecánico. No es mecánico. Ok, no es mecánico. La bomba apel no sirve. Control de combate. La pregunta es, ¿lo puedo intentar esto? Ah, no, pero esto no es para controlar. Esto pega. ¿Cómo, cómo, cómo? Envío para darle una sacudida, inflige daño garantizado y aumenta contra enemigos robóticos. Requiere línea visual. ¿Y el protocolo de control no? No hay objetivos disponibles. Ah. Está muy complicado esto, ¿eh? Espera, ¿y el tema del escape dónde está? Ah, donde yo quiera. Ah, pará. Momento, acá. ¡Me fui! ¡Ya está! Ya está, o sea, no hace falta pelear. Me voy. Listo, nos vamos. Ya está. No hace falta pelear. Para evacuar esto, no tiene nada. Me voy a casa. Evacuar, evacuar. Evacuar. Me voy a casa. Fría afuera. Me quedó uno, ¿eh? Bueno, si este sobrevive... Se va a poder evacuar. Y si no, está muerto. Pero bueno. Nada. Si sobrevive, evacúa. Si no, muere. No va a sobrevivir. Y en peor lo va a matar por un golpe. Mirá, lo mata a este. Bueno, entonces se sacrificó por el equipo. No veo. Está muerto, está muertísimo. No creo que escape ni en pedo este. Te había faltado dos golpes de códice. Ojo. Ojo, ¿él tiene chance de sobrevivir? Ojo, ¿él tiene posibilidades? Jodeme que lo logro hacer escapar. Estaría bien, la verdad. Me vendría bien. No, no es fría. Debajo mi figura fría, pero no es fría. Menas 1-5. Les avisamos de que hemos detectado refuerzos enemigos que se dirigen hacia su posición. No me importa. No me importa. ¡Oh! Tiene posibilidades. Escapó. Bueno, bien. Recibido. Ay, no, no escapó. Cuento bien. De milagro escapó. De milagro escapó. Justo a tiempo. Bueno. Literalmente de milagro. Bueno, salió. Bien, 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 bien. Estado confirmado. Detonando cargas de X4. Salió mucho mejor de lo esperado. Excelente mi huevo, pero podría que salió bien. No murió nadie, no sé ni cómo. Pensé que iban a morir como tres. Es que dos coices y un roboto, alguien va a morir. Es imposible que no muera nadie. Acá safamos el hecho de que, bueno, me dejaron evacuar. Me fui rápido, pues, ¿no? A ver. Vamos a ver las estadísticas habituales del día de hoy. Más daño, mati. Está bien. Más ataques realizados, fair. Más disparos, el nuevo. Hay un nuevo. Y más distancia, el nuevo. Bien. Conentaje de disparos, conecta 81. Bueno, podríamos decirle. No me suena a haber fallado mucho, pero sí, hay fallado alguno. Estoy a razón. Media de daño, 6.5. Flojo. Bastante flojo. No veo, fair. Que lo veo. A ver, a ver. Falta este boludo ahora. Bueno, no veo. Ya está por terminar, así que. Ahí está. Media de enemigos muertos, menos de uno, lamentable. Media de bonificación de cobertura, 22. No sé, no sé. Salió, o sea, estadísticamente es mala la misión. Es muy mala, estadísticamente. Pero salió bien. La suerte salió bien. No sé ni cómo. Lo entero. La granada, FEM, no me sirvió de nada recién. O sea, no me sirvió de nada. Me había estado esperando para usarla. Me la guardé y todo, pero no... No le enganché el punto. O sea, no hubo un momento donde la pude usar. A ver, al final la iba a usar seguro con tal remoto, ¿no? Si me tenía que ir a pelear, pero... Pero bueno. Bueno, ¿quiénes subieron? El sniper este, que bueno, no me interesa mucho, pero subió. Manos relámpagos, clave. Clave manos relámpagos, ¿no? Una pequeña penalización de puntería. Cambio considerable aumento de daño. Aprendo a ojo de lince. Bueno, la otra tiene... No, pero como es que me coman los relámpagos Tengo como seis disparos con cada uno, ¿no? Bueno, todavía no. Pero casi. Tendría cinco disparos de ambos snipers. Sí, porque este le va a errar. Porque en sí, penalizaciones le va a errar. Sí, dame esta, dame esta por le barrar. Bien, y a ver, ¿este qué es? Bien, comando. Comando me viene muy bien. Comando me viene muy bien. Ok. Saqué cositas. Cargador amplio o superior. Aumenta el cargador en tres. Dispósito de datos. Esto es importante. Autocar... Oh, me gusta, me gusta, me gusta. Con la instalación alienígena destruida, los esfuerzos por desarrollar el proyecto Avatar sufrirán un declive considerable, al menos por el momento. Voy a meterme un segundo al puente. Solo para ver cuánto baja el proyecto Avatar. Y ya lo dejamos acá, ¿eh? A ver. Necesito que baje mucho, si no... ¿Cuánto baja? Tres por lo menos. Si no, estoy muy jodido. ¿Dos? ¿Dos? No, estoy muy jodido. Bajo dos nada más. Bajo dos nada más. No estoy bien. No estoy nada bien. Necesito... Mmm... Pierdo por Avatar. Pierdo, pierdo por Avatar. Pierdo por Avatar. Tengo que... O sea, me quedan dos instalaciones. A ninguna de estas puedo llegar, y en ninguna de ellas puedo generar contactos. O sea, que lo que tengo que hacer ahora es ya aumentar el tema comunicaciones de resistencia. No puedo, porque no tengo energía. Para la energía, tengo que venir a un relé de energía, por ejemplo, y mejorarlo, gastando toda la plata en esto. Lo tengo que hacer. Relé de energía mejorado. Ahora tengo más energía, y ahora puedo, en las comunicaciones, mejorarlo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No sé por qué no puedo. No sé por qué no puedo. O sea, ¿por qué no? Ah, porque simplemente ya está. Es esto. Y no tiene más. Pero me figura como que puedo, pero no. Ok, o sea que... Bueno, a ver, no mejoré eso al pedo. Nunca está mal, pero... No, no sé si voy a perder por Avatar. Ya no tengo cómo. Es muy difícil que logre llegar antes de que... Si sigue escalando, como estaba escalando recién, que todos los turnos me aumentaba un punto de Avatar, perdí por Avatar. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Espero que no haya perdido por Avatar. Vamos a ver si ahora sigue aumentando de la misma manera o se reduzca un poco. Así que nada. Nos vemos acá. No se olviden de darle un buen like para más excomptos. Me pueden seguir abajo en mis redes sociales y pueden suscribirse acá y activar la campanita que ya estamos pasando a los 300 suscriptores que me parece muchísimo. Me parece un locurón. Así que les agradezco un montón. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.